Ricky, un partido que se termina perdiendo, pero da la sensación de que hoy jugó diferente el equipo. Bueno, sí que tenemos un tercer cuarto muy malo, pero jugamos con ganas, jugamos hasta el final e intentamos y nos quedamos cortos. ¿Qué tanto cambia tu estilo de juego, tu ritmo, cuando está Rudy Gober en la duela? Bueno, nos ayuda muchísimo, es un jugador que aporta muchísimo, es otra vez aprender a jugar un poco con él, pero es muy bueno. ¿Crees que te da otra dimensión en tu juego cuando hay un jugador de esas características? Sí, es un jugador que sabe muy bien jugar el pick and roll, sobre todo encima del aro, y nos ayuda mucho también en defensa a proteger el aro. Por último, ¿cuánto tiempo crees que le demora al equipo adaptarse a lo que se vio hoy en la duela? Bueno, eso va a ir, tenemos que adaptarnos muy rápido, porque sabemos que las opciones se están cerrando y queremos llegar a final de temporada para poder jugar playoff. Muchas gracias.